Música de barrios Donde la calidad se distingue, donde la calidad se impone De esta tierra me despido, algún día he de volver Para encontrarme con la ingrata que no me supo querer Para encontrarme con la ingrata que no me supo querer Hoy y siempre, la perra atlas calteca Lloraré porque te quise y no te dejo de querer Lloraré porque te quise y no te dejo de querer Solo espero que algún día me sepas corresponder Solo espero que algún día me sepas corresponder Esta tierra ya me voy, pero pronto volveré Para encontrarme con la ingrata que no me supo querer Para encontrarme con la ingrata que no me supo querer Lloraré porque te quise y no te dejo de querer Lloraré porque te quise y no te dejo de querer Hoy y siempre, la perra atlas calteca Lloraré porque te quise y no te dejo de querer Lloraré porque te quise y no te dejo de querer Solo espero que algún día me sepas corresponder Solo espero que algún día me sepas corresponder Donde la calidad se distingue, donde la calidad se impone Esta tierra ya me voy, pero pronto volveré Esta tierra ya me voy, pero pronto volveré Para encontrarme con la ingrata que no me supo querer Para encontrarme con la ingrata que no me supo querer Lloraré porque te quise y no te dejo de querer Lloraré porque te quise y no te dejo de querer Música de Barrios